y qué tal a todos los camaradas aquí los saluda al júnior trayéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo presentando este radio striker sr 655 hp este radicito es de nuestro amigo miguel on a este radio hace algunos meses ya lo habíamos preparado con sus tapaderas cromadas las perillas con punta de diamante azul en esta ocasión le hicimos una pequeña actualización y como pueden ver en la parte de arriba podemos encontrar una caja de llamadores con 30 llamadores de entrada seis músicas de fondo y dos barras de led audio rítmicas color azul para que hagan juego con la iluminación y las perillas de igual manera tiene su perilla para el control del volumen de este lado podemos encontrar los llamadores de entrada estos cuatro controlan los 30 llamadores y acá en un lateral podemos encontrar el modo ruleta de este otro lado tenemos los llamadores de música de fondo y el modo ruleta de las músicas de fondo bien ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radicito vamos a poner los primeros ocho tonos y tenemos el número uno este es el número dos el número tres el número cuatro este es el número cinco el número seis el número siete y el número ocho y de igual manera en el lateral tenemos el modo ruleta cada vez que presionamos el micrófono cambio cambio y mi algunos de los sonidos de entrada y bien ahora vamos a escuchar las músicas de fondo y en una corrección de lo que dije hace un momento estos controlan seis músicas de fondo este el modo ruleta y acá tenemos el control de las luces vamos a cambiar el efecto y vamos a poner las músicas de fondo número uno ahí está la música número uno y esta es la música de fondo número dos este es la número tres la número cuatro la número cinco la número seis y de igual manera tiene el modo ruleta y se pueden combinar los dos los dos modos de ruleta ahí están 30 llamadores de entrada seis músicas de fondo en este radio striker sr 655 que va para nuestro amigo miguelón aquí podemos ver un poco más de la personalización que estamos agregando a las cajas ahí está lista tu cajita compa miguelón espero que les haya gustado este vídeo no olvides darle like comentar y compartir yo soy el junior de mister xcb shop hasta la próxima